Hemos armado un equipo realmente muy compacto, muy unido. Nosotros con Miriam Arnedo estamos hace más de un año ya trabajando. En este proceso hemos tenido la dicha de toparnos gente y de incluir gente dentro de nuestro espacio político, como Eduardo Lentini, Fernando Portela, Cristian Guzmán, Diego González, La Soledad, también Mendoza, están Sandra Nieto. No sé, la verdad que hemos conformado una lista de unidades realmente muy importantes dentro de lo que es el PJ acá de La Falda. Referenciándome algunos nombres de gente que históricamente ha estado trabajando en el Perónico. Son históricos y mucho más que no me quiero olvidar porque realmente tenemos un grupo muy grande. Venimos trabajando ya desde las PASO con este grupo, unidos, fuertes, firmes, frente a lo que es la decisión de defender los intereses, en este caso nuestro, del gobernador. Nosotros estamos convencidos que esa es la línea que tenemos que seguir. Y lógicamente, referenciándonos acá a nivel departamental, con una persona, con un intendente que para nosotros es nuestro faro a seguir, que es Matías Montoto. Nosotros entendemos que el modelo de gestión que tiene Córdoba lo adaptó muy bien Matías. Y ese es el modelo que nosotros seguimos al momento de encaminarnos en estas internas del Partido Justicialista. En tanto, en algún momento la sorpresa fue porque, indudablemente, uno sabía que Miguel Maldonado y su línea iban a encabezar un grupo. Ver a Lucas Vélez que desembarcó en esta situación, pero en esto viniste de alguna manera a desestabilizar todos vos, apareciste vos también. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo analizás este desembarco también de Lucas, intentando, bueno, también liderar el partido? Sí, con Lucas en realidad tenemos una relación más que buena. Nosotros antes de que esta cuestión de la interna se terminara de definir, antes de que terminara de desabrir el padrón definitivo, había otro padrón que en realidad agrupaba, era mucho más grande, más larga la lista, que la que hoy nosotros presentamos cada uno por individual. Y para no dejar a ningún compañero afuera, tomamos la determinación mutuamente con Lucas, nos sentamos una vez con Miriam y con Lucas los tres, y establecimos que la mejor opción para ir a esta interna era por medio de un sublema cada uno, cosa de que no dejara a nadie dentro de los armados de la lista anterior afuera. Entonces de esa manera tenemos una relación más que excelente, vamos por el mismo espacio a nivel provincial, diferente a nivel local, pero con muy buenas intenciones los dos dentro de lo que es nuestro espacio conducido. En el final esto mostraría que terminarían trabajando juntos. Sí, vamos a terminar trabajando juntos definitivamente, a ver, es un sublema, es una cuestión de no dejar gente afuera. Entendemos de que esta situación especial que tiene el partido justicialista no se da desde hace por lo menos más de 20 años. Consideramos que la alternancia es fundamental para el crecimiento de los espacios políticos. Eso Matías siempre es una persona muy activa en ese aspecto y le ha encaminado esta interna partidaria, se la ha llevado al hombro. Hoy él está candidateado como el presidente de nuestro espacio a nivel departamental y todos seguimos el lineamiento porque creemos en su gestión y creemos en la persona y él lo puede reflejar a través de los años que ha tenido de intendencia en Huerta Grande. ¿Cómo ves la figura de Miguel en este marco, de lo que ha sucedido y los últimos resultados de las elecciones? Sí, súper válido. La verdad que, como cualquier afiliado, las internas justamente es para eso, para esgrimir la conducción del espacio. Yo creo en la alternancia, creo en la renovación de los espacios, no por una cuestión generacional, sino de personas. Siempre hacemos hincapié en lo mismo. Es importante la renovación. Creo que Miguel tiene la misma legitimidad que puede tener Lucas, que podemos tener nosotros en nuestro espacio para poder esgrimir la dirección del Partido Justicialista de la FAL.